En JCP-FM celebramos la vida, ocho años de creación, el peregrinar a la Jornada Mundial de la Juventud 2019, el año de la juventud, celebramos contigo que Cristo está vivo, celebramos ochocientos años de la Orden de la Merced, celebramos con música, con oración y con Cristo. JCP Multimedios, traen para ti a partir del 25 de mayo, Tour Electrocristo 2018.